No, no, no. Acérquese, por favor. ¿Qué deseas, señor? Le ruego me disculpe por lo que sucedió anoche. Fue un momento de locura. No pensé lo que hacía. Fue... Bueno, en fin. No sé qué más decir. ¿Qué más decir? Está bien, señor. Yo lo olvidaré. Le ofrezco... mis disculpas, señorita. Le prometo que no volverá a suceder. Eso es todo. Aurelia, pero tú no has terminado. ¿Qué tú haces ahí? Bien, que le pidió perdón, Mercedes. Ay, pero ¿quién, niña? Pues el señor José Enrique. Ay, Dios mío, está repitiendo lo que hizo. Ay, ¿y qué te hizo? Pues me besó. Ay, santo Dios. Pero ¿por qué tú no me lo habías dicho, muchacha? Ah, pues es que... Es que me daba pena. ¿Qué? 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 No me decido por nada. ¿Me permites que te sugiere? Sí, por favor. Bueno, este... La comida francesa es un poco complicada, ¿no? Pero allí todo. Voy a experimentar. Tengo ya bien, ¿sabes? O quizá un oso. ¿Tengo que terminar? O quizá un... ¿Y dónde fue? ¿A quién escuchó? No, hija, ¿no? ¿En qué lugar te digo? Ay, en su cuarto, hombre. Ahí cuando le llevé el café, ahí él fue. Ah, te volvió a mandar, Kika. ¿Y yo qué iba a hablar con ella? Sí, fue él. Él mismo me dijo que se lo llevara. Ay, no. Yo estaba en la cocina cuando llegó de la calle. Me había quedado dormida, ¿no? Porque le estaba escribiendo a mi mamá. Y de repente le estaba ahí, a la novio, mirándome. Y entonces yo desperté y así me quedé. ¿No? Como si me hicieran cosquillitas, pero no tracé. Entonces me dijo, llévame el café a mi cuarto. Ahí te espero. Así lo vi yo, pero a lo mejor no lo hizo así, pero yo así lo vi. Ay, Muriel, pero sigue, ¿qué más? Bueno, pues que entonces cuando yo llegué y se empezó a bromear conmigo, ¿verdad? Y, este, pues se puso con cosas que no me quería dejar ir y que, 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 que... ¿Qué te decía? Shh, pero habla abajo. ¿Qué te decía? Nada más que le echara azúcar a su café y que se la revolviera. Azuquita. Sí, azuquita. Y que se lo robé. Me tomó la mano. Ay, no. Te juro. Me tomó la mano y entonces yo... Ay, hija, no tengas pena que yo conozco de esto. ¿Y qué más? Pues que cuando yo me quise ir para allá, me agarró por detrás y... No. Aquí. Pues qué bandido, ¿eh? ¿Y después qué pasó? Cuéntame. Es que yo lo paré en seco y me fui y que quería que hiciera. Ay, muy inmensa yo, ¿no? Bueno, puedes darte por satisfecha que nada más haya sido eso, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo haces tú? Ay, muy inmensa yo, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Bueno, tranquilízate, hija. Tú lo paraste en seco, lo pusiste en su lugar. No, Mercedes, es que me humilló, me ofendió. Fue un beso... Ay, me dio asco. Me quemó, era como... Como si tuviera los labios ardientes y me... Hoy me miraba al espejo para ver si tenía marca. Así que el niño tiene un caprichito nuevo. No, yo no soy ningún caprichito de nadie. Lo que no sé es por qué me trató así. Morelia, eres muy linda. Estás aquí sola, vives en su casa donde todo es suyo. Él encuentra muy natural disfrutar de tu belleza. Pero es que yo no soy un objeto, Mercedes. Yo soy una persona con voluntad, como él, con sentimientos. Mira, hija. Hay cierta clase de hombres que no tienen en cuenta eso. Lo único que buscan es satisfacer sus caprichos. Y como vean una oportunidad... Es que yo no le di ningún motivo para porpasarse. Mira, Morelia. No es que yo quiera defenderlo. Pero él no tiene mucha culpa, si vieras. Él está acostumbrado a andar con mujeres de esas... Que ahora llaman liberadas. Que para mí son otra cosa. De modo que habrá llegado a pensar que todas son iguales. Digo, todas no. Porque con las de su clase tendrá otra consideración. Pero con una muchacha que trabaja de sirvienta como tú. Pues conmigo se equivocó. Porque a mí me va a tener que respetar. ¿Que se imagina que porque soy pobre me va a faltar el respeto así? No. Yo le enseñaré a José Enrique Campos Miranda... Que una muchacha humilde, así como yo... Puede valer tanto como las de su mundo, fíjate. Bueno, al menos se disculpó. Que ya eso es bastante. Ay, de todos modos lo voy a mantener en su lugar, Mercedes. Porque yo le voy a demostrar a ese tipo que soy honrada. Ni él ni 20 como él van a impedir que siga haciéndolo. Sí. Usted sabe que no ha llegado, Rita. Está bien, pase la llamada. Hola. Ah, diga, doña Antonia. No, el licenciado no ha regresado por la tarde. No, no estuve con él en el almuerzo. Mire, realmente no sé, no sabría decirle porque estuve en la corte toda la mañana y... Está bien, en cuanto llegue se lo diré. Con mucho gusto. Adiós. Ahora mismo acaba de llamarlo a su esposa. Así me dijo Rita y llamó tres veces. Gata con las mujeres. Estaba adelantando en el caso de la reclamación hecha a esa compañía de bienes raíces. Es muy importante que ganemos ese caso, ¿eh? Porque el dinero que está en juego es un monto muy grande. Rita. Sí, comuníqueme a mi casa, por favor. ¿Ya calculaste la cantidad que vamos a pedir por la indemnización? Tenemos que hablar con ellos. Llamaron también y les dije que me pondría de acuerdo con usted para concertar una cita. Muy bien. Sí. Sí, soy yo. Bueno, porque está una reunión de negocios y... La plática de sobremesa se prolongó un poco, por eso llegué tarde. Sí. No, Osvaldo, no te vayas. Sí, es que estamos en medio de un trabajo muy intenso, ¿ves? Ajá. Ah, ¿hay una recepción? ¿Y cómo no? Perfectamente. Adiós, querida. Siempre hay que mentirles. El trabajo es la mejor excusa. No. Ay, menos mal que tenemos un descansito. ¿Todavía no te acostumbras al dolor de pie? Ay, madame, es que los tengo muy delicados. Ya, a la hora de estar parada me duele. La verdad que nunca debí haber escogido el oficio de peinadora. ¿Y qué fue lo que te hizo venir a buscar empleo aquí, sin apenas conocer nada de este oficio? Pensé que usted era francesa. Sí, como siempre he tenido delirio de viajar, codiarme con gente fina, y el francés usted sabe que siempre ha sido algo fino. Me lo dices a mí, que me pasé tres meses en París tomando aquel curso. Me aprendí unas cuantas frases muy socorridas. A mi regreso me puse, madame. Cambié la Elisa por, guisette, y voilà, me convertí en una francesa. Usted es tremenda. Déjame decirte, ¿qué tú haces de pasar por extranjera? Me ha venido muy requete bien. Mis clientas se sienten muy sofisticadas viniendo aquí. Y yo, yo me divierto horrores, sacándoles el dinero y haciéndole gangagas con las cejas. Pero, ¿nunca le ha tocado una francesa de verdad? Una no. Varias, pero solo con la primera me pegué el susto. Yo para la segunda te había inventado un cuento. ¿Y qué le dijo? Bueno, le dije que me había quedado huérfana de padres y que de muy niña me habían traído aquí y que por eso había perdido el idioma. Y hasta la vergüenza. Ay, ¿no quieres nada de tomar? Ay, no, 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 si estoy llenísima. Ay, no le he contado. Me llevó a un lugar súper distinguido. Pedí el plato más caro. Y si hubiera visto la propina que dejó. Es súper espléndido. ¿Lo ves? ¿Y todavía tú andas dudando? Ay, es que me dio pena. Hoy mismo, cuando vino esa señora aquí, yo no sabía ni qué hacer. Ay, niña, sácale provecho a todo y manda al mundo a volar. Mira, esa gente tiene dinero hasta para regalar. ¿Tú no te fijaste en la novia del hijo? Oye, ¿tú crees que lo pescará al fin? Ella es divorciada. Sí, sí, yo lo sé. Si yo tengo varios chismecitos de ella. De veras, cuénteme. Parece, parece que es una de esas que las mata callando. Tú sabes, se hace la muy respetable. Pero resulta ser que dicen, bueno, y también lo digo yo, ¿no? Que antes de casarse con el otro tipo, hubo su... Pero claro. Y eso, ¿qué haces, amor? Tengo un poco de cero. Voy a pedir algo de beber. Mala señal. ¿Vale? ¿Qué prefieras? ¿Un trago a mi beso? Bueno, tengo que suplirlos con algo, ¿no? Tú misma me dijiste que teníamos que tener un límite. Ay, ya sé. Estás enojado por lo de la otra noche en tu yate. Pero, mi amor, deberías de agradecerme que quisiera guardarse en mi esposa para cuando sea tu mujer. Mira, Karina, se me hace un convencionalismo muy tonto de tu parte. Si fuera soltera, lo entendería, pero... Ay, mi amor, no seas tonto. ¿No te das cuenta que lo hago por ti? Que si se diera a tus pedidos y a tus súplicas, pues perderías la ilusión y el interés. Y te pasaría como te ha pasado con tantas. Ajá, o sea que no es un convencionalismo natural, sino es algo estudiado. Digamos, una estrategia de seguridad tuya. Para retenerte, mi amor. ¿O es que no tengo perdón? Muy bien, muy bien. Lo acepto, lo entiendo. Entonces, reservemos esas caricias y esos besitos que no llegan a nada. Ay, no hay caso. Está frío, absolutamente frío. No sé qué es lo que te sucede, José Enrique. Karina, entiéndeme, por favor. Soy hombre. No tengo vocación de fraile capuchino. Entiéndeme. Primero hay besos, caricias, aromuacos. Y después te vas y me dejas como si... Y te ríes. Ay, mi amor. Es que parece que se acerca el momento para que fijemos la fecha de nuestra boda. Y bueno, ¿por qué no nos quedamos a cenar aquí, mi amor? No, voy a cenar en casa. ¿Y eso? ¿Hay algo especial? No, no tiene que haber nada en especial. Lo que pasa es que paso mucho tiempo fuera de casa y no creo que sea bueno desligarme tanto tiempo de la familia, ¿no? Te estás poniendo muy hogareño últimamente, ¿no? ¿A qué se deberá? A nada en especial, Karina. ¿O qué estás pensando? No, nada. No estoy pensando en nada. Simplemente me extraña que de pronto tengas tanto interés por estar en tu casa. Como si de repente hubiese algo allí que te lo hiciera más interesante. Cuéntame, ¿cómo haces tú?